¿Quién es Rubí Oshino de Oshinoko? Sin duda, uno de los animes más populares de los últimos tiempos es Oshinoko. Y con el término de la primera temporada que fue un exitazo, todos nos llamó la atención un personaje llamado Rubí Oshino, su historia. Y en este video veremos quién es Rubí Oshinoko. A ver, en la serie Oshinoko existe un elemento, un concepto llamado reencarnación, que consiste en que cuando tú te mueres, reencarnas en otro ser vivo. En el caso de Rubí Oshinoko, es un ejemplo de esta reencarnación. Y es que en su antigua vida, era una niña llamada Sarina, que estaba internada en un hospital. Y spoiler, spoiler, ella fallece, porque su enfermedad creció mucho. Y después renació en la hija de Ayo Shino, donde la madre le pone el nombre de Rubí. Rubí, desde su vida pasada, tenía el sueño de bailar para la gente. No es lo que tú piensas, mal pensado, sino ser una ídol. Ya que cuando estaba en el hospital, vi al grupo de Bicomanche en la tele, y ella trataba de bailar, pero se caía siempre. Ayo se da cuenta de esto, y entonces ella misma le dice que, Rubí, tú sabes que te vas a caer. Con el pasar del tiempo, Rubí ya estaba bailando mejor. Pero todo esto cambió cuando Ayo Shino fue asesinada por el fanático loco ese. Ayo, antes de morir, le dice a Rubí que ella será una excelente ídol en el futuro. Después de estas palabras, el camino de Rubí está clarísimo. Simplemente quiere convertirse en una ídol. De aquí comienza el verdadero camino de la hija de la famosa ídol del mundo de Oshinoko. Bueno, pasaron unos años, y entonces Rubí intenta entrar a la audición, donde hay grupos de ídol a gran escala. Ella postuló una vez, y no quedó. Pero lo intentará una segunda vez, donde esta vez está más motivada. Pero con todo eso, recibió una llamada diciéndole que no había quedado. Que fracasó en eso. Eso generó una frustración en esta chica. La realidad es súper mega dura. No todos pueden ser como la famosa Ayo Shino. Todos son diferentes. Con el pasar del tiempo, su niñera o su nueva madre, junto con Aqua, deciden formar por su propia cuenta, el renacer de Biko Manch. Así es el antiguo grupo de la ídol Ayo Shino. Lo deciden formar ellos. Porque en el tiempo que están viviendo, ser famoso es más sencillo si lo haces por tu cuenta. Que si trabajas para una empresa. Por ejemplo, para que entiendan, Es mejor ser un Shokas, un globo solitario, pero creció solito, aunque creces de manera más lenta. O ser un chico que se junta con alguien muy grande para ganar suscriptores, de manera más rápida. Tienes esas dos opciones. Para esto. Pues nuestro grupo tomó la segunda. Ruby consigue que Kana Arima se une al grupo. Le rogó por favor. Y después conocieron a un youtuber grande, que es el Pollo. Y ese fue el impulso como grupo. Después contrataron a Memcho. Otra youtuber famosa con 300.000 suscriptores, se une también a este grupo. Y el crecimiento del nuevo Biko Manch fue muy rápido. Ruby poco a poco se está acercando a su sueño. Y en el capítulo 11 del anime de Oshinoko, Les tocó entrar en acción delante de mucha gente. El primer concierto oficial del grupo de Ruby. Cuando la vemos a ella como alguien similar a Oshinoko. Con la pasión y la competitividad que tiene por ser la mejor idol. Y el esfuerzo de nunca rendirse. La llevó a que diera un show espectacular. Ruby trabajó muy duro para lograr esto. Y a la gente le encantó. Hasta la gente más dura celebraba. Después de esto, Ruby debió dormir como una campeona. Pero con la satisfacción de haber logrado su objetivo. O bueno, el primer gran paso para convertirse en una idol. Todo esto no pudo lograr porque tenía un objetivo claro. Desde hace mucho tiempo. Entonces las diferencias tan radicales entre su vida pasada. Donde ella prácticamente no se podía mover. Donde estaba postrada. Un sufrimiento inimaginable. Ella sabe todo ese dolor. Y ahora con su nueva vida. Donde lo tiene absolutamente todo. Va a lograr todo. Ella sabe cómo es ese dolor. Entonces no pierde el tiempo en mirar el techo. Sino que la llama le mete duro. Practica, 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 practica. Y al final pudo sacar un concierto. Es un ejemplo a seguir, Ruby. Me gustan mucho estos mensajes. Espero que este personaje consiga muchas cosas. Muchas más cosas. Y eso gente, eso ha sido todo. De mi sección, los personajes mágicos. Se despide con mucho afecto. Benji Kunan.